El gobierno sandinista continúa llevando salud de calidad a las familias de Masaya con las ferias de salud, esta vez en el barrio San Miguel. Con la reconstitución de derechos de la población nicaragüense, sobre todo nuestra población de Masaya, aquí en el parque de San Miguel, impulsando lo que es la medicina general, la toma de ultrasonidos, realización de paz, vacunación. Y además de esto estamos realizando lo que es la jornada de prevención contra lo que es el dengue. En el mes patrio, los trabajadores de Batas Blancas continúan en la ardua jornada trabajando en la prevención de las enfermedades con las ferias de salud en diferentes barrios y comunidades de Masaya. Bueno, está bueno porque apoya a los pobres, porque no tenemos para hacernos un ultrasonido, que es muy caro, como está la situación ahorita, es muy buena. Consultas médicas que hacen. ¿Usted se llama Chiquiara? Sí, un ultrasonido, que me toca en el centro de salud de Monimbó, pero dice que nos hagamos aquí en la feria de la salud, por barrio. ¿Totalmente gratis? Claro, con nuestro buen gobierno y nuestra presidenta, Rosario. Pues muy buena, porque muchas personas a veces no tenemos para hacernos un ultrasonido que nos dan y pues para mí muy bueno, sí. ¿Viene a pasar consulta? Sí, ultrasonido, sí. Sí, mi hija viene a hacerse uno. En las ferias de salud, además de brindarle las consultas a niños, jóvenes y adultos, se les entrega el medicamento a las familias que asisten. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Gironzúniga, Carla Sainz, Padilla, Multinoticias. Noticias.